Llegaron hielos del barrio mismo Hoy se cumple en 60 aniversario de la expedición del movimiento revolucionario 14 de junio un movimiento clandestino dominicano de izquierda en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Este movimiento también conocido como Agrupación Política 14 de junio fue ideado por el abogado Manolo Tavares Justo que llegó a cubrir casi todo el territorio nacional con unos 6.000 comprometidos de todos los sectores sociales La expedición del 14 de junio de 1959 fue con el aterrizaje en Constanza 54 expedicionarios que se internaron en las montañas El 20 de junio se completó el desembarco en las playas de Maimón y Estelondo con dos lanchas que trajo otros 144 combatientes dominicanos, cubanos, otros venezolanos, guatemaltecos, españoles y puertorriqueños Sencillamente no hay palabras para describir lo que ocurrió en aquel tiempo Yo era un jovencito de 17 años Y recuerdo perfectamente porque al lado de mi casa vivía una tía de Tonino a Chécar Eran mis amigos algunos de ellos Y sentimos violentamente en nuestra alma y corazón que todo eso caray no sirvió sirvió de ejemplo pero miren en qué país estamos viviendo Yo era el asesor de Julio Hernández cuando le dieron el golpe de Estado a Rambón y se asiló a Cuba y nosotros queríamos que él volviera al poder pero ya tú sabes ahí fue que vino la cuestión de la guerra y ya tú sabes entonces me invadieron 42 mil marinos de los americanos pero no fue fácil pero yo me siento contento que estamos contando la historia Este esfuerzo para derrocar la tiranía fue derrotado desde el punto de vista militar por el ejército y la fuerza aérea de Trujillo pero sí logró plantar la semilla de rebelión en el pueblo dominicano Bueno realmente es un día muy significativo para este país donde un grupo de valientes vinieron aquí a la República Dominicana especialmente a Maimón con tanza y estero hondo a acabar con una tiranía que tenía el pueblo el pueblo de la República Dominicana impuesta por el tirano de esa época Rafael Leonida Trujillo Molina esos valientes hombres que dieron su vida en su mayoría para liberarnos a nosotros de ese yugo este país eternamente es agradecido de ellos y nosotros sentimos un gran respeto por esa acción de tanta significación y magnitud por lo tanto son héroes nacionales valientes hombres donde había más corizanos donde había muchos pueblos de la República Dominicana inclusive algunos extranjeros que vinieron a ofrendar su vida por la República Dominicana Juan de Dios Ventura Simó Bienvenido Fuertes Duarte Saturnino Rizet José Martínez Morales Manuel José del Orbe Guillermo Padilla Héctor Olivares Romero Mercilio Bencosmo Francisco Grullón Martínez Antonio Echecar Leandro Guzmán Abreu algunos de los combatientes generación de franco macorizanos que asumieron el deber en sacrificio de la libertad nacional hoy en el Parque Los Mártires organizaciones sociales y populares depositaron ofrenda floral y recordaron aquellos héroes Y en este momento que es muy importante prácticamente un imperativo que las nuevas generaciones recuperen la memoria histórica y eviten que se puedan repetir dictaduras como la de Trujillo en la República Dominicana este es un momento especial que vive la República Dominicana para reafirmar la lucha por la soberanía por la independencia por la democracia plena del pueblo dominicano y la Universidad Autónoma de Santo Domingo haciéndose en base a sus principios que le dan origen y le dan razón de ser cada año al igual que otras actividades viene a honrar a esos mártires y a esos héroes en esta plazoleta que lleva el nombre de los mártires principalmente franco-macorizanos ya que se integraron 11 franco-macorizanos o de la provincia Duarte a esa gesta que estremeció la conciencia nacional y aunque fue militarmente un fracaso hay que decir que fue lo que generó la sinergia del pueblo dominicano para que finalmente la dictadura el 30 de mayo de 1961 fuera debidamente ajusticiada la Fundación Camaño la ADP el Club Herói Luperón la UAS Recinto San Francisco de Macorís y otras entidades nos sentamos aquí sentados nos paramos aquí para rendirle honor al sacrificio de estos jóvenes en contra de la tiranía trujillita y es más importante hoy en día para poner en el presente esa gesta libertaria porque fue contra Trujillo y por ahí anda un nieto de Trujillo vendiéndose como un patriota vendiéndose como un candidato a la presidencia cuando lo que más se requiere en este país es nuestra independencia nuestra libertad y mejores condiciones de vida para MTN su noticiero regional Joan y Faulín como homenaje a los valientes